Hoy nuevamente vamos a trabajar los ecosistemas. El nombre de nuestra clase se llama Ecosistemas. Lo van anotando y luego vamos a anotar nuestro objetivo de la clase. Ya, andan muy rápidos el día de hoy y eso me gusta. Entonces, Ecosistemas, ¿verdad? Y nuestro objetivo de hoy consiste en identificar los ecosistemas. Clase 13 de octubre, identificar los ecosistemas. Anoten ustedes y me avisan. Listo. Listo. Muy bien, muy bien, excelente. Muy bien. Ya. Todavía estoy aceptando gente que está ingresando a clases, así que por eso no he avanzado. Perfecto. Miren, aquí descubre cinco componentes no vivos que forman parte de los ecosistemas y luego había que comentarlo con nuestros compañeros. ¿Ustedes tienen alguno o no lo hicieron? ¿O no se los mandé? Yo no lo hice. Tierra. Yo lo mandó. Ya, busquémoslo acá. Busquémoslo, no hay problema. Yo encontré una. ¿Qué encontraste? Humedad. Humedad. Ahí está, facilita. Nos quedan cuatro. Tierra. Yo encontré tierra. Tierra. Oye, pero espérate. ¿Dónde está tierra? Ayúdame. Ah, ya está. Arriba. Agua. ¿Dónde está agua? Abajo de la MEDA. ¿Dónde está abajo de la M? Día donde está abajo de la M dice agua. Ahí dice el salto. Ahí, ahí debajo del otro lado. Ahí, ya. Igual podemos ocupar los términos horizontal o vertical. Se los he enseñado. Para que nos ubiquemos mejor en un... Gaspar. Sol. ¿Dónde dice sol? Abajo. Abajo. A donde está una B. Arriba de la B. De abajo. De la V, querrás decir. Sí, esa. Oye, ya. No me hagan pasar vergüenza con las letras. Rafael. Ya están las cinco. No hay más. No hay más que eso. Aire. Ya. Vamos a continuar. ¿Qué pusimos acá? Esta sí fue una tarea que yo la di en la clase anterior. ¿Qué importancia tendrá para los elefantes del lugar la interacción con los factores abióticos? ¿Quién respondió eso? ¿Quién respondió eso? ¿Chiquititos? Parece que no hacen las tareas. ¿A? 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 observa la imagen y completa con el nivel de organización según corresponda nadie hizo la tarea chiquillos Pia yo hice la de abajo ya, cuéntame bueno, la especie escogí el no tengo la tarea acá pero me acuerdo el pingüino me equivoco no población tierra agua comunidad la comunidad es fácil hay varios tipos de pingüinos y el ecosistema esa no la escribí ya muy bien excelente Rafael ya lo primero que puse la do en la que está arriba ¿qué importa se te da los elefantes del lugar la intención de los factores ováticos que que si hay agua la humedad etcétera es de de Pia ¿de abajo escogiste algún animal Rafael para que vayamos avanzando? sí escogí el pingüino ¿qué animal escogiste? ya cuéntame ¿qué información pusiste? en la población puse agua la comunidad colonia la colonia y el ecosistema terrestre y acuático ya perfecto ¿cómo es la comunidad la colonia? me la manda después para poder revisarla individualmente ya voy a continuar para ir recordando un poco esto lo vimos de manera presencial el ecosistema era un conjunto formado por seres vivos de un cierto lugar ya las condiciones que el lugar ofrece como la temperatura la luminosidad la humedad también entre otras cosas y también las interacciones que se pueden producir entre ellos entre los seres vivos que habitan ese cierto ecosistema en la imagen que está en pantalla se pueden observar diferentes elementos elementos vivos elementos que componen un ecosistema y estos ecosistemas también los dividimos de acuerdo a los distintos hábitats que pueden existir por ejemplo qué tipo de hábitat encontramos en la primera imagen David terrestre terrestre ok y es una zona más bien cómo es la zona que está acá apuntando con mucho árbol con muchos árboles muy bien mucha vegetación la segunda imagen qué hábitat representa Rafael lo que yo alcanzo a ver es como el desierto ya y ese hábitat qué tipo de hábitat es ese tipo de hábitat es desiértico para decir ya pero es acuático es aéreo es terrestre es terrestre pero y es muy seco cierto sí muy seco que no hay casi nada de vegetación perfecto muy bien excelente Annalie el tercer hábitat qué se puede representar marino marino cierto del mar muy bien cuando hablamos de la organización de los seres vivos estos se organizan en diferentes niveles que se los voy a mostrar a continuación la población sabemos que es el conjunto de seres vivos de una misma especie por ejemplo un grupo de pingüinos son animales seres vivos de una misma especie que habitan además en un mismo territorio al mismo tiempo cuando hablamos de la comunidad este es un conjunto de poblaciones que además habita el mismo territorio al mismo tiempo los pingüinos por ejemplo con los lobos marinos con los peces y además con los distintos organismos que se encuentran dentro del mar el ecosistema también es un conjunto que está formado por comunidades de seres vivos el medio ambiente y todas las interacciones que ocurren entre ellos entre estos seres vivos y una especie es un grupo de seres vivos con características similares que pueden ellos reproducirse entre sí esta organización esta organización de la población comunidad ecosistema y especie es importante que ustedes la vayan recordando y la manejen porque se acuerdan que en clases anteriores vimos que había animales que se comían a otros porque servía la presa porque servían de alimentación ¿cierto? otros como la abejita que se lleva su polen en en las alitas en el cuerpo y alimenta a otras flores cuando se apoyan ellas vayan ustedes anotando esto les voy a dar cinco tiempos para que lo anoten voy a bajar tu manito David cinco tiempos para que lo anoten solo cinco tiempos t vayan que Gracias. 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 ¿Terminaron o no? Hay hartos que están diciendo listo, 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 listo. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. Miren la imagen. Aquí tenemos un ecosistema con diferentes componentes. Hay componentes que son fundamentales, como los bióticos, que son todos los seres vivos de un ecosistema, y también los abióticos, que son todos los componentes inertes del ecosistema. Estamos revisando algunas cosas de las clases anteriores. Eso no lo anoten porque ya lo habíamos anotado. ¿Cuáles son los factores que determinan el ecosistema? Aquí también presten atención. Los factores que determinan los ecosistemas. Primero, los ecosistemas terrestres se pueden caracterizar porque pertenecen al medio aéreo. Ya, tener principalmente el suelo como sustrato y por tener una amplia variación en cuanto a las condiciones físico-químicas del medio. Por ejemplo, los elementos del clima, cuando hay lluvia, cuando hay sol. Y para hablar en grandes rasgos, las características más particulares de estos factores, de todos los ecosistemas, se deben a la combinación de dos factores. La temperatura y las precipitaciones líquidas. La temperatura y las precipitaciones líquidas. Para sobrevivir en su medio ambiente, los seres vivos, las plantas, los animales, poseen adaptaciones en relación con los animales que se desplazan. Y los animales del ecosistema terrestre comúnmente poseen patas que se adaptan para poder desplazarse en diferentes condiciones. Esto lo van a notar, esto lo notan. Gracias. 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 Listo. Ya, perfecto. Muy bien. Oye, están muy rápidos hoy día. Miren acá, tenemos animales que viven en el ecosistema acuático y otros que están en otro ecosistema. ¿Cierto? Cada uno tiene sus patitas, su cuerpo adaptado a ese medio ambiente, a ese ecosistema. Muchos animales de ecosistemas acuáticos tienen forma alargada y aletas que les permiten moverse fácilmente en el agua. Para eso tienen sus aletas, ¿cierto? Pueden respirar en su ecosistema y además tienen las condiciones mínimas para poder adaptarse, moverse y conseguir su alimento. Algunos animales, como los que están al lado, como las aves, tienen patas pero pueden desplazarse volando. Tienen alas y huesos livianos. La forma de sus patitas es como media con curvas, ¿cierto? Para que puedan agarrar alimento igual con las patitas. Tras ladarlo de un lado a otro. Miren este animal que aparece acá. Estos habitan en ecosistema mixto. En dos ecosistemas. Poseen adaptaciones para poder desplazarse en la tierra y en el agua. Por eso son ecosistema mixto. Y un ejemplo son las membranas que ellos tienen. Bien, ¿dónde tienen esas membranas? ¿Dónde aparecen esas membranas, niños? En esta parte, miren. Aquí en sus patitas. Que son como aletitas o que están pegadas. En sus patitas, ¿cierto? Y eso hace que ellos puedan estar en estos dos ecosistemas. Por eso es un ecosistema mixto. La tierra y el agua. Y lo tienen algunas aves y anfibios también. Vamos a ver cómo son las adaptaciones de las plantas. Y esto también lo van a notar a medida que yo les voy hablando. Las plantas también tienen adaptaciones al medio ambiente. No todas las plantas son del sol. A no todos les puede llegar el sol directamente. La luz solar. Hay otras plantas que son de interior, exterior. Pero ellas no requieren de dientes. No tienen patitas para desplazarse. sino que tienen una estructura especializada para poder captar agua, luz solar. El agua que nosotros le damos cuando son plantas de interior. Y cuando son de exterior, igual les damos agua. Pero también la lluvia nos ayuda harto en eso. Y cuando son de thereo un sistema especial. Hay otras plantas que son las plantas de interior. Y ahora hay otra plantas. Y ahora hay otra planta. Lo bueno, Kiko. Gracias. Listo. Entonces, las adaptaciones de las plantas, recuerden que también deben adaptarse al medio ambiente, no tienen dientes, no tienen patitas para poder desplazarse, pero sí poseen estructuras que están especializadas para poder captar el agua y la luz solar que ellas necesitan para poder vivir. Ian, cuéntame. Cuéntame, dígame. ¿Ustedes sabían que hay algunas plantas que sí tienen dientes? ¿Qué plantas tienen dientes? No, así dientes, dientes de hueso. Así como dientes de planta, pero duros como los de la aloe vera. Ya, ¿esos son dientes? Son como unos tipos de cuchillas de las plantas carnívoras que tienen. Ya, perfecto. Pero no hablan al mismo tiempo, ¿es la estructura que ellas tienen para poder vivir en el hábitat o en el medio ambiente en el cual se rodea? La planta que tiene dientes se llama planta carnívora. Ya, muy bien. Súper bien. Voy a continuar. Otras cosas de la planta carnívora son que comen insectos, bichos, moscas y esas cuestiones. Sí, muy bien, Ian, súper bien. Miren acá, ¿cómo resisten al calor estas? ¿Saben cómo se llama esta planta? Cactus. Cactus. Cactus, ya. Cactus. Ok. Todos digan cactus. Un, dos, tres, cactus. Todos digan cactus. 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 Muy bien. Todos nombraron entonces esta planta. Pero, ¿cómo saben ustedes cómo resisten al calor? Vamos a partir copiando lo que aparece en pantalla. Y en los ambientes secos las plantas poseen hojas y grandes tallos. Tallos que son gruesos, con una especie de gelatina que almacena agua en su interior. Así como dijo la loa de Vera, Ian, también. Bien, estas plantas se denominan suculentas. Y la mayoría de estas poseen espinas para poder disminuir la pérdida de agua. Por ejemplo, el cactus. El cactus, chiquillos, es de una zona seca. No, es con C. Cactus. C-A-C-T-U-S. Este es de una zona seca. Y resulta que ellos, cuando llueve en el norte de nuestro país, se llenan de agüita. Porque tienen un tallo grande, grueso. Se llenan de agüita. Entonces, como pasa mucho tiempo en el norte sin lluvia, ellos pueden alimentarse de eso, del agua que tienen adentro. ¿Ya? ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, y estas plantas, como resisten al calor, como resisten al calor, cada planta tiene su hábitat. No todas las plantas pueden vivir en cualquier parte. No todas las plantas se adaptan a un ambiente. Todas tienen distintos ambientes. Las plantas que son de exterior no pueden estar en el interior porque si no se van a apagar. O viceversa, las del exterior, perdón, interior, no pueden estar en el exterior porque también se van a ir secando, se van a ir muriendo. Cada una tiene un ambiente necesario. ¿Ya? Ustedes vayan copiando eso y me avisan para yo cambiar rápidamente. Listo. Oye, muy rápidos. Listo, profesora. Muy bien. Vamos entonces en cómo se pueden defender del frío o cómo resisten al frío. Hay plantas para resistir al frío. Algunas de estas desprenden todas sus hojitas para que así se evite que se congelen. Entonces, ¿cómo resisten al frío? Estas plantas, estos árboles, botan sus hojitas para evitar que estas se congelen. Estas son llamadas plantas de hoja paduca que al llegar la primavera producen nuevas hojas. Hay algunas que salen sus hojitas rosadas, grandes y bien coloridas. Pero eso es lo que hacen algunas plantas en invierno para que no se dañen. ¿David? ¿Las plantas también tienen un ciclo de vida o no? Claro. ¿Qué? ¿Tú crees? Yo creo que no. Parece que a cierto tiempo se mueren las plantas. Pero, ¿has visto esos árboles que están en el sur? Que son tremendamente altos. No. ¿No? Yo sí. Y ya, esos árboles para tener ese tamaño, viven muchos, 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 muchos años. Y el ciclo de una planta es que nosotros ponemos la semilla, ¿cierto? En el suelo que está húmedo en tierra fértil. Después de la semilla, nace una plantita pequeñita. Después de eso, la plantita crece y llega a ser una planta adulta, a la que le salen hojas. Después de eso, de que le salgan hojas a la planta, las flores se convierten en frutos. Y los frutos se transforman nuevamente en semillas. Ese es el ciclo de la planta. Ah, sí. Sí, es otro. Ven, entonces, ese es el ciclo de una planta. La semilla la ponemos en la tierra fértil, luego esa semilla comienza a salir un tubito y la planta, después crece, le salen las hojas, las hojas. Los frutos, los frutos se van cayendo y se van transformando nuevamente en semilla. ¿Ya? Hay algunos que conocen esos árboles grandes y esos árboles grandes tienen... Ian, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Tía, le quería decir otra cuestión del cactus, que al cactus en la punta, le sale como una flor rosa. Y cuando hace frío, es otra cuestión, pero no es de los cactus. Entonces, ¿conocen los sauces llorones? Sí. Esos árboles grandes con hojas. Cuando hace mucho frío, las hojas se van cayendo y el sauce queda como... Como triste. Sí, y en otoño le pueden salir hojas de varios colores. Exactamente. Muy bien, Ian. ¿Te gustan las plantas, parece? Súper bien. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Cómo pueden captar la luz adecuada? Primero, muchas de las plantas tienen hojas muy grandes que ayudan a captar el máximo de luz posible. Anoten eso rápidamente para ir finalizando. Muchas de las plantas tienen hojas grandes que ayudan a captar el máximo de luz posible. Y el que termina me va avisando. Listo, profesora. Muy bien, excelente. Súper bien. Súper bien. Para ir finalizando la clase... Dígame. Ah, ya, perfecto. Para ir finalizando la clase les voy a poner un video. No voy a dejar tarea. Les voy a poner un video para contextualizar lo que hemos trabajado. A ver. No está el video. Perdón. Aquí. Miren. Interacción con los factores bióticos. El mimetismo, cuando se mimetiza con otro... Con su... Ya te haré mi vida. El mimetismo, mariposa mimetizada, podría ser un búho. ¿La ven? ¿Qué es una mariposa? Ay, como que me dio cosa. Miradla. Ya. Y acá hay una... Acá está a la derecha el camuflaje. Cuando un animal se camufla en hojas, por ejemplo, como esta mariposa, también está camuflada. Y toma la apariencia de las hojas. ¿Qué diferencia existe entre el mimetismo y el camuflaje? Porque el mimetismo, el ser vivo toma la apariencia de otro. En el mimetismo, el ser vivo toma la apariencia de otro. Como esta mariposa parece búho. Mientras que en el camuflaje, el ser vivo toma la apariencia de su entorno. Esta es la actividad que tienen que realizar. Esto lo habíamos pasado clases anteriores. La competencia, la depredación y el mutualismo. Espérate un poco, Anali. Voy a explicar la actividad. Dentro de los ecosistemas, también se generan relaciones entre los factores bióticos. Y tenemos el mimetismo, camuflaje, competencia, depredación. Que es cuando un ser vivo caza a otro. La competencia es cuando los individuos compiten por el mismo recurso. Por una hoja, por ejemplo, las hormiguitas. Y el mutualismo, cuando ambos individuos de especies distintas se benefician. Como la abejita se acerca al polen para comer. Se alimenta y después esa abejita se para en otras hojas. Así que también está beneficiando a otras. Van a ustedes a señalar el tipo de interacción que se da en los siguientes casos. Van a leer cada una de estas letras que aparecen acá. Y van a indicar el tipo de relación que existe entre ellos. Y después observar la imagen. Y anotar cuáles son los factores bióticos y abióticos. Observar la siguiente imagen. Y completar de acuerdo a las preguntas que aparecen. Según este ecosistema. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Existe alguna duda o consulta, niños? Ninguna. ¿Seguros? Sí. Ya. Annali, ¿tú me quieres decir algo? Sí. Dime rapidito. ¿Qué pasó? Si no me equivoco, usted nos había dicho que no nos iba a dejar actividad. Bueno, ahora pensé bien. Y les voy a dejar esa actividad. ¡No! ¡No! Chiquititos, nos vemos en un ratito más en Historia. Un besito. ¿Puedo decir algo súper rápido? Que sea referente a la clase, por favor. Ya, ya. Mira. Entre el camuflaje, el camaleón cuando está asustado se camufla su entorno. Y el nimetismo es como copiar la imagen de su, así como decir, una hoja o animal. Eso fue lo que la profe acaba de explicar, pues, Ian. Ya. ¿Viste? Me escuchaste la mitad. Ya, chiquititos. Nos dejo. Un besito. Ya. La tarea sí se manda. La tarea sí se manda. Ahí se las va a decir. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Chao.